En las profundidades de la Riviera Italiana existen monstruos marinos que cuando salen del agua pueden convertirse en personas. Lo malo es que viven muy cerca de un pueblo costero obsesionado con ellos que lo único que quieren es cazarlos. Luca es uno de estos monstruos pero en realidad solo es un chico con deseo de descubrir el mundo acompañado de su mejor amigo Alberto. Esta nueva película de Pixar en realidad está basada en la infancia de Enrico Casarosa, el director de esta hacienda quien es originario de Génova, Italia. Luca se basa en sí mismo y Alberto en su mejor amigo del mismo nombre Albertus Horace quien participó en la película dándole voz a un pescador pero en el doblaje italiano. Casarosa conoció a Alberto cuando tenía 11 años y era muy tímido mientras que su amigo era todo lo contrario. De hecho eran polos opuestos y precisamente por eso Alberto lo sacaba mucho de su zona de confort. Gracias a él aprendió a perseguir sus sueños pues el director admitió que si no fuera por él no estaría donde está. Mientras que Alberto fue detrás de su propio sueño que es volar y actualmente es piloto militar de las fuerzas aéreas italianas. Para el director esta peli significa una celebración de la amistad pues trata sobre esas amistades que te ayudan a crecer y ser mejor. Luca marca su debut como director de un largometraje pues anteriormente hizo un corto llamado La Luna el cual pueden encontrar en Disney+. Enrico además de dirigir también le dio voz a un pescador que es de donde Alberto saca la frase y a un jugador de cartas pero en el idioma original. Chao, bienvenido a Bobcore News. Mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. En este video te contaremos algunas curiosidades de Luca. Para hacer esta cinta el director tomó inspiración de varias películas como La Tierra Tiembla de 1948 que trata a pescadores sicilianos, Stromboli de 1950 que nos cuenta de una chica que se casa con un pescador italiano, Cuenta conmigo la peli de los 80 que sigue las aventuras de cuatro chicos, Los Inútiles de 1953 del italiano Federico Fellini, sobre todo la escena de la despedida del tren fue un homenaje directo hacia él. Pero especialmente del director de cine japonés Hayao Miyazaki de quien es súper fan. De hecho, para el atuero de Julia le robó el outfit a Tombo de Kiki entrega a domicilio. Y aunque muchos encuentran que Luca es muy similar a La Sirenita de Disney, en realidad el director se inspiró en Ponyo y el secreto de La Sirenita, el cual está bajamente basado en La Sirenita, y se trata de un pez que anhela ser humano y se hace amiga de un niño. Curiosamente, Jacob Tremblay, quien le da vida a Luca en esta cinta, será el encargado de interpretar a Flounder en el light action que se viene de La Sirenita. Mientras que para los monstruos marinos tomaron inspiración de mapas antiguos donde era muy común encontrar este tipo de criaturas. De hecho, en Italia existen muchísimos mitos alrededor de ellos. Sin embargo, Casarosa contó que lo del monstruo marino es más una metáfora sobre ser diferente, pues muchos hemos tenido el sentimiento de no pertenecer. Y fue precisamente por esto que Pixar le dio luz verde a esta cinta. Cuando estaban echando a andar esta película, los estudios de Pixar se vieron obligados a cerrar debido al COVID. Pero esto no detendría la producción y el equipo continuó trabajando desde sus casas, así que podría decirse que Luca se convirtió en la primera película de este estudio hecha totalmente desde casa. Tanto los animadores como los artistas de efectos especiales, e incluso el doblaje, se hizo desde sus propias casas ya que no había otra alternativa. Y ya que tocamos el tema del doblaje, en el idioma original los actores detrás de las voces son Jacob Tremblay, interpreta a Luca, Jack Dylan Grazer, Alberto y Emma Berman, a Julia. Y aunque al principio dudaron que el tema del doblaje podría funcionar desde sus propias casas, al final la producción descubrió que sí se puede hacer una película de esta dimensión bajo esas condiciones, pues la tecnología puede hacer que un audio quede perfectamente limpio como si se hiciera desde un estudio. Imagínense, Tremblay contó que le tocó grabar desde el closet de su madre. Debido a que grabaron en sus propias casas, los actores nunca se conocieron en persona hasta que todo terminó y fue a través de Zoom, no precisamente en persona. Así que hay que reconocer que a pesar de la distancia, lograron inyectar en sus personajes esta química que se ve en pantalla. Inicialmente Luca estaba programada para estrenarse en los cines, pero al final sucedió lo mismo que con Soul, la cinta anterior de Pixar, pues Disney tomó la decisión de estrenarla directamente en su plataforma debido a la pandemia y sin costo adicional. Una decisión que sin duda molestó mucho a los empleados del estudio. Quienes de manera anónima hablaron con Insider respecto a que su estreno sea de esta manera. Si bien entienden que lo hayan hecho con Soul porque en ese momento la pandemia estaba en un pico más fuerte, esta vez no lo comprenden. Especialmente cuando las vacunas están circulando y debido a esto sienten que el estudio no está siendo respetado por Disney. Especialmente cuando hay otros estrenos que tuvieron Premier Access como Mulan y Raya. Simplemente no entienden cómo es que valoran las cintas para su lanzamiento. Incluso Matthew Belloni, exdirector editorial de The Hollywood Reporter, tuiteó lo siguiente. Acabo de hablar con un amigo de Pixar que dice que mover a Luca y a Soul a Disney Plus ha sido desmoralizante para los empleados. Olvídate de los cines, ¿ni siquiera somos lo suficientemente buenos para un cargo adicional? Por su parte, el director lamenta esta decisión pues es una película hecha para la pantalla grande, aunque admite que a través de la plataforma llegará a más personas y que incluso podrán verla tantas veces que seguramente podrán encontrar todos los easter eggs. Para crear el escenario, Pixar mandó a los animadores a un viaje por la Riviera Italiana para que se empaparan de la cultura, conocieran a la gente de ahí y tomarán muchísimas fotografías tipo postal para plasmar esa esencia en la cinta. Para que la animación de Luca fuera innovadora, Pixar creó nuevas técnicas que permitieron transmitir detalladamente cada uno de los movimientos de los personajes, logrando que cada uno tuviera su propio estilo animado. Esto permitió que durante el desarrollo de la historia se lograran transmitir las emociones de una manera más detallada. Enrico Casarosa comentó que para la animación también se inspiró de las obras de Hayao Miyazaki, tomando en cuenta las texturas, los detalles y su forma de dibujar para romper con el molde clásico de la animación de Pixar y aportarle calidez. Un poco de imperfección y más expresión. Por esa razón, Luca está basado en la animación 2D, pero a la vez mantiene la calidad visual de una película de Pixar. Por Toroso, el lugar donde se mienta la historia es un pueblo totalmente ficticio, pero de acuerdo con el mapa que muestran los pescadores casi al inicio de la película, podemos notar que este pueblo costero se encuentra en el mar de Liguria, donde precisamente también se encuentra Génova, el lugar de donde es originario el director de la película Casarosa y es el destino al que se dirigen los chicos al final de la película para asistir a la escuela. Además, el nombre de Portoroso es una referencia a la cinta Porco Rosso de 1992 del estudio Ghibli, la cual se trata de un piloto que por un hechizo se convierte en cerdo y parte de la historia también se ambienta en Italia. Cabe mencionar que originalmente el personaje principal se llamaba Luca Portoroso, pero al final así nombraron al pueblo y él recibió otro apellido que también tiene un gran significado, pero eso lo comentaremos más adelante. Portoroso ya había aparecido anteriormente en una película de Pixar que fue Soul, la cinta anterior a esta. Mientras Joe va caminando por las calles, en una agencia de viajes se puede apreciar que en una de las ventanas tienen pegada un póster de Portoroso como una manera de anunciar que ya se venía la próxima película de Pixar, Luca. Antes de salir a la superficie, una de las actividades que realizaba Luca era ser pastor de peces cabra y esto claramente es porque la película se ubica en las costas de Italia donde se pueden encontrar una gran variedad de peces cabra. Por cierto, en esa escena Luca menciona que uno de los peces escapó hace un tiempo y cree que si no está muerto, entonces debe estar recorriendo el mundo. Lo interesante es que ese pez se llama Enrico como un guiño al director de esta cinta quien en efecto ha logrado ver el mundo y cumplir sus sueños. En una de las secuencias, el tío Hugo menciona que Luca y su familia viven en un lugar donde hay mucho oxígeno y luego como que se paraliza. Esto es porque los peces rape como él habitan en las profundidades del mar de hasta más de 1.600 metros por debajo de la superficie. Bueno, algunos porque otros que viven en lugares más tropicales no se encuentran tan profundo. Para realizar el diseño del tío Hugo se plantó a ser el personaje más aterrador jamás creado en una cinta de Disney para que el pequeño Luca sintiera miedo de verdad de vivir con él en las profundidades tomando como inspiración a los peces rape y a los macropina microstoma que son estos que son parcialmente transparentes. Sin embargo, en la película de Buscando a Nemo vimos un pez rape que lucía aún más aterrador que el tío Hugo que en realidad resultó ser más simpaticón que aterrador. Como ya les había dicho antes, los apellidos de los personajes tienen un gran significado pues fueron pensados para darle un sentido más a la historia. De hecho, son palabras italianas para referirse a algunos animales marinos. Por ejemplo, el apellido de Luca es Paguro que significa cangrejo ermitaño lo que totalmente tiene sentido con su manera de ser al principio de la película y su evolución al final de esta, ya saben, saliendo del caparazón. El apellido de Alberto es Escórfano que significa pez rojo mientras que el de las hermanas Concheta y Pinuccia es Aragosta. Este último lo encontramos en los créditos porque nunca es mencionado en la película pero significa langosta. Lo curioso es que todos ellos al final resultan ser monstruos marinos y sus apellidos los delatan por sí solos. La Vespa es una pieza clave dentro de la historia. Se trata de una moto que es parte de la cultura italiana y que fue desarrollada por el italiano Enrique Piaggio, dueño de la compañía Piaggio. Esta es la única marca que la película muestra y es porque llegaron a un acuerdo con ellos. Para el director era importante tenerlos porque la Vespa es un símbolo de libertad que Luca logra alcanzar con el tiempo. Por si no lo notaron, Luca está ambientada entre los años 50s y 60s. Por eso es que no vemos a nadie utilizando tecnología ni nada por el estilo. De hecho, los pósters de las películas que se encuentran por todo el pueblo son de películas clásicas de aquellos años que para nosotros los cinéfilos fue un gusto andarlas cazando. Entre los pósters pude reconocer La Estrada de Federico Fellini, algo para recordar de Leo Macquarie, Roman Holiday de William Wyler, El monstruo de la laguna negra de Jack Arnold y 20.000 leguas de Un viaje submarino. Esta última, de hecho, es de Disney. Pero esos no son todos los guiños, pues hasta las calles fueron nombradas como algunos cineastas y autores italianos para homenajearlos, como La calle Vicolo de Sica, es una referencia al director de cine Vittorio de Sica, La Plaza Calvino, por el autor de libros Italo Calvino, y el bar Pitaluga es por el productor de cine Stefano Pitaluga. Incluso Marcelo Mastroianni, un actor italiano famosísimo que trabajó mucho con Fellini, tuvo dos cameos en esta película y en su versión live action. La primera vez que lo vemos es cuando Alberto mira su foto antes de lanzarse desde la colina con su vespa casera y la segunda vez lo vemos en la televisión cuando Giulia y Luca van escabulléndose por los techos y una de sus vecinas está viendo la película Big Deal on Madonna Street, aunque la verdad es que la mujer está más dormida que nada. En la película podemos encontrar algunos personajes clásicos de Disney, por ejemplo, cuando Luca está fantaseando que va montando la vespa, las nubes que están en su sueño forman la figura de la silueta de Mickey Mouse. Y el otro personaje es un peluche del pato Donald que aparece en los pies de la cama de la habitación de Giulia. Este punto en particular me abre el apetito y es que Luca no podía faltar la deliciosa gastronomía italiana. En Luca hacen mención de varios quesos famosos italianos y esto lo vemos cada que Giulia hace expresiones de sorpresa y dice santo o santa acompañándolo con el nombre de uno de estos famosos quesos. Enrico Casarosa también tomó un poco de inspiración del estilo de animación de los Dooney Tunes y es que buscaba que los personajes fueran más caricaturizados que el guiño más evidente a estas caricaturas lo encontramos cuando Luca está aprendiendo a andar en bicicleta y cae de ella y luego para mostrar que está un poco atareado aparecen pececitos arriba de su cabeza en lugar de pajaritos por obvias razones. La frase que Luca y Alberto se dicen a sí mismos para motivarse a hacer algo que les da miedo es silencio Bruno. Esta frase en realidad se la enseña Alberto a Luca y aunque no lo especifican en la película Bruno seguramente es el padre de Alberto quien al parecer lo abandonó. Cuando Luca y Bruno se dirigen a Portoroso por primera vez son vistos por una embarcación que lleva el nombre de Elena. Este probablemente sea un guiño a Coco, otra película de Pixar donde Elena es el nombre de la abuela de Miguel. Aunque a decir verdad Elena también es un nombre muy común en Italia. Luca también tiene referencia buscando a Nemo y eso lo podemos notar en el traje de buceo que usan tanto Alberto como Luca y es que este casco es idéntico al que se encuentra sumergido en el interior de la pecera donde Nemo pasa una gran parte de su película. También encontramos algunos guiños a Up. Para empezar el tocadiscos antiguo nos recuerda muchísimo al de Carl de aquella cinta y luego en las calles de Portoroso se puede apreciar un póster anunciando un refresco de cereza y al lado hay unas tapas roscas pero esta moradita en particular se asemeja mucho al fin de la tapa de botella sabor uva que Eli le da a Carl cuando son pequeños. Incluso en el libro The Art of Luca se muestra el diseño de una tapa de botella con etiqueta uva así que definitivamente lo tomaré como una referencia. Como ya es costumbre en las películas de Pixar la camioneta de Pizza Planeta también se hizo presente en Luca sin embargo esta vez su aparición fue mucho más sutil pues debido a que esta camioneta en particular no existía en los años 50 la convirtieron en un carro de tres ruedas de la marca Piaggio la misma que creó la Vespa así que si no la vieron no se preocupen porque está súper camuflajeada. La podemos encontrar casi al final de la película cuando Hércules persigue a Luca y Alberto si se fijan aquí arriba tiene el clásico cohete. Luxo, la famosa pelota de Pixar también es todo un referente en estas películas y obviamente su cameo no podía faltar. La podemos encontrar en una azotea cuando los niños están montando la bicicleta en plena competencia. Siendo Luca una película ambientada en Italia algo que no podía faltar era la referencia al arte italiano como Pinocho a quien vemos en uno de los libros de Julia. Este cuento fue adaptado por Disney en 1940 de hecho mientras ella y Luca fantasean podemos observar una escena clásica de Pinocho cuando va acompañado de Gideon y Honrado Juan y por último en el librero de su recámara también podemos encontrar una pequeña figura de este niño de madera. En la habitación de Julia también podemos encontrar un disco con el nombre de Niccolo Pitera un niño al animador de Pixar y músico Nick Pitera quien por cierto tiene un canal de YouTube donde realiza covers de canciones tanto de Disney como de Pixar. Otra referencia clásica que aparece en los filmes de Pixar es el A-113 un guiño al número del aula del Instituto de Artes de California donde se formaron animadores como Tim Burton y John Lasseter. Este último lo podemos encontrar en el boleto de tren que Alberto le entrega a Luca al final de la peli para que vaya a la escuela. El número de tren que toman Julia y Luca al final de la película es el 94608 y aunque se supone que estos dos van camino a Génova la realidad es que este número es el código postal de Emeryville, California el lugar donde se sitúan los estudios de Pixar. Y si este guiño no es suficiente para saber que se dirigen ahí el número de vagón en el que va Luca es el 1200 PA siendo esta la dirección de Pixar Studios en Emeryville, California así que no hay duda cuál es su destino. También encontramos algunas referencias a La Luna el corto que dirigió anteriormente Casarosa por ejemplo, en los créditos finales se puede observar a este niño que es el protagonista de aquella historia no solo tiene el mismo look sino que también lo vemos dibujando estrellas un elemento importantísimo en aquella historia además, ¿qué me dicen de la fascinación de Julia y Luca por la astronomía? y sobre el tremendo parecido que hay entre el padre de Julia y el del protagonista del corto ¿verdad que son idénticos? Final explicado La película finaliza con un mensaje de amistad verdadera cuando Luca y Alberto se están despidiendo a Luca le preocupa el bienestar de Alberto pero Alberto le responde me sacaste de la isla Luca, estoy bien esto es porque durante la película vemos que la isla donde vive Alberto representa su falta de aceptación de que su padre lo haya abandonado y vive con la esperanza de que algún día regrese por eso es que se refugia ahí y cuando Luca aparece en la vida de Alberto de alguna manera lo motiva para que escape de su escondite el viaje a Génova representa también la vida de Enrico Casarosa que se mudó de Italia a Estados Unidos cuando era muy joven y emprendió una nueva aventura de hecho el famoso dibujo de la vespa que Alberto le entrega al final a Luca va cambiando a lo largo de la cinta y refleja como va evolucionando su amistad la primera vez el dibujo está en blanco y negro luego cobra vida cuando le añaden color porque esto va floreciendo y también añaden objetos que representan su paso por Portoroso y todo lo que han aprendido ahí vemos helados, un telescopio, pasta y hasta la sombrilla del final y aunque en un momento Alberto lo rompe porque no logran entenderse y su amistad se ve afectada el hecho de que esté pegado con cinta adhesiva significa que han logrado superar sus diferencias que su amistad sigue intacta y que todo volverá a ser como antes Luca tiene una escena post-creditos donde prácticamente solo vemos al tío Hugo hablándole a uno de los peces cabra de todos los beneficios que hay de vivir en las profundidades al principio no se suponía que habría una escena post-creditos pero Sasha Baron Cohen, el actor que interpreta a este personaje en el idioma original improvisó tanto que el director no quiso dejarlo fuera pues lo encontraba tan divertido que decidió incorporarlo como una escena post-creditos el final de Luca iba a ser muy diferente pues este tendría un Kraken que es esta enorme criatura mitológica parecida a un pulpo gigante de hecho Alberto se convertiría en un Kraken por una cosa de un hechizo y Luca se encargaría de protegerlo pero al final decidieron aterrizarlo un poco más a la realidad y en pláticas que el director mantuvo con Alberto, el verdadero hablaron de algunas amistades que son tan buenas que ambos crecen y toman caminos separados pero se siguen apoyando por lo que prefirieron irse por este final agridulce pero más real ¿será que por eso que todo ido encaminado hacia el Kraken hay pequeños guiños hacia él a lo largo de la cinta? por ejemplo la primera vez que lo vemos está en el mapa de los pescadores y hasta lo encontramos en las puertas de algunas casas de los habitantes de Puerto Rosso y llegamos al momento más polémico de la película ya que una parte del público ha catalogado a Luca como una alegoría a la comunidad LGBT por la razón de que Luca y Alberto deben esconder su verdadera identidad de monstruos marinos pues es una situación común en los miembros de la comunidad LGBT y refleja exactamente cómo es que deben esconder su verdadera identidad para ser aceptados ante la sociedad incluso desde el lanzamiento del tráiler hubo quienes la compararon con la película Call Me By Your Name la cual cuenta la historia de una relación entre un adulto y un adolescente y que también se ambienta en Italia lo que hizo pensar que tal vez Luca y Alberto son una pareja gay mientras que otra parte del público piensa que estos representan a los refugiados e inmigrantes por su parte el director aclaró que los personajes son solo amigos pues la película habla de la amistad aunque para nada le molestan estos comentarios pues para él son bienvenidas todas las interpretaciones ya que los monstruos marinos son una metáfora sobre ser diferente respecto a las posibilidades de hacer una secuela el director dijo bromeando que ha pensado que le gustaría que fuera tipo de parent trap porque los padres de Julia están separados y la trama sería de que ella y Luca buscaran la manera de que sus padres volvieran a estar juntos y tiene sentido porque en la casa de Massimo hay una foto de la madre de Julia así que al parecer la sigue queriendo sin embargo al director le gustaría explorar más de la vida de Luca enfrentándose al mundo sin tener que esconderse inclusive el equipo de producción también bromeó con que el tío de Hugo tuviera su propia serie de televisión donde nos contara más acerca de las profundidades cuéntame en los comentarios qué puntuación le ponen a Luca y si la creen a la altura de las otras cintas anteriores de Pixar por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News Arrivederci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!